hoy tengo un kryptonite messenger de seis pernos una codificación maléfica después haré ver a qué me refiero el mecanismo de este cilindro me hace recordar american lock tiene una maña muy muy similar el penúltimo perno es un falso colocado y si no prestamos atención el último perno parece ser también un falso colocado pero ese sea la apertura después del penúltimo perno hay que aumentar la atención apenas tocamos el último y tenemos la apertura si no nos damos cuenta vamos a continuar colocando pernos y arruinamos todo es algo que después vamos a poder desmontar y esta es la codificación tenemos seis pernos el primero y el tercero son pernos que debemos tocar de manera leve este solo una vez y este dos o tres veces depende y de esta manera no ir a buscar lo que hacemos habitualmente este movimiento sino pasar así y basta dos o tres veces voy a hacer este gancho de sparrows por primera vez para poder alcanzar este perno por ejemplo sin tocar los que están ya colocados lo mismo que este y trabajar de esta manera si todo sale bien lo desmontamos y si no es una apertura que requiere mucho toque de toque nos vamos comenzamos con el segundo clic tercero clic primero ligero clic también vamos vamos cuarto clic cuarto clic quinto clic quinto clic quinto clic y sexto clic clic recomenzamos recomenzamos primero primero este parece que pide pero lo dejamos por el momento este parece que pide pero lo dejamos por el momento sexto cuarto quinto 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 recomenzamos segundo clic cuarto clic quinto y sexto parece bien recomenzamos primero clic y cuarto clic quinto y sexto parece bien Cuarto clic, quinto clic, controlamos el sexto, bien, ahora, primero, parece que el primero cae siempre, el segundo parece bien, parece, y nos da un falso colocado, parecía bien, ahora, atención, que el próximo perno es la apertura, vamos a buscarlo, es mayormente uno de los últimos, parece que es el sexto, así es, no, sexto, quinto, cuarto, segundo, debería ser el último perno, ah, no, ya está abierto, eso me refería, ya estaba abierto, ah, como ven, advertí a todos y me pasó nada, veamos, a desmontar, el amigo sospes, me aseguro si ahí vamos ahí Ahí. Gracias. 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 So, aquí nada de especial, no aparece, ¿no? El rotor, tiene la entrada de los alojamientos rebajados. Lo que seguro no es fácil para la apertura. Y veamos qué tenemos aquí. Cinco muelles, el primer contraperno parece regular y de cero, y cinco minicarretes como este aquí. Mini, mini, con la cabeza ovalada. Cinco de estos. Estos son los contrapernos. Y pernos tenemos aserrados. Esta es la explicación del toque y el retoque. Son cinco pernos aserrados. Tres parecen ser de cero. Este es el más pequeño. Para que vean. El más pequeñito de todos. La diferencia entre los pernos es la longitud, y si no, son todos iguales. Todos con dos cortes. Todos aserrados. Y cinco minicarretes. Bueno. Esta es la cosecha de hoy. Kryptonite, Kryptonite Messenger Collection. Creo que se llama así. Sí. Gracias a todos. Gracias por el interés. Por favor, no olviden suscribirse, que es lo que a mí me hace continuar con las aperturas. Gracias. Nos estamos viendo.